para buscar más datos sobre el incendio más tremendo que ha asolado esa ciudad. Vicente Belvís está en esa ciudad hermosa y hoy absolutamente consternada. Vicente, buenas noches. Buenas noches, compañera. Ay, qué tremendo. Vamos a ver un vídeo en tu presencia sobre esta circunstancia terrible. Se manejan datos. Sé que tú tienes otros mucho más fidedignos. En esta noticia, que se ha sacado hace apenas unas horas, se habla de 5 fallecidos y de 15 desaparecidos, de 14 desaparecidos. Vamos a verlo y enseguida vamos a contrastar contigo esas cifras porque yo sé que tú tienes otras y tú estás en lo cierto. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas y circunstancias del incendio registrado en un bloque de viviendas del barrio de Campanar en Valencia y ha decretado el secreto de las actuaciones a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares. La comisión judicial, compuesta por la magistrada, el letrado de la Administración de Justicia y su juzgado y cuatro equipos forenses se han desplazado al lugar del suceso para proceder al levantamiento de los restos mortales de cinco posibles víctimas, ordenar que se le realicen las correspondientes autopsias y que se practiquen las diligencias necesarias para su identificación. Por su lado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de su presidente, Carlos Mazón, han anunciado un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el gran incendio no tengan ni un minuto de incertidumbre. ¿Cómo se respira en Valencia, Vicente? Pues se respira consternación, tristeza. Ya te puedo confirmar que son diez las víctimas mortales, ya confirmadas por fuentes oficiales, de bomberos, delegación de gobierno del Ayuntamiento de Valencia. Finalmente se habla de 19 personas desaparecidas. Se están bailando un poco las cifras porque es muy complicado el informar y han entrado una segunda vez esta tarde los bomberos, policía científica. Ahora dentro del edificio ya están incluso con perros, policías, intentando averiguar si hay alguna víctima más. De momento esperemos que se salde con estas diez víctimas mortales que ya sumamos. Pero me gustaría hacerte una pequeña cronología para que veáis. Por favor, claro. Tengo aquí además más vale un lápiz corto que una memoria larga. Primero, son diez los fallecidos, han sido quince personas las atendidas con diversos grados de consideración en los hospitales valencianos. De ellos, siete de esas quince personas, siete son bomberos. Esta mañana quedaban seis ingresadas. De esas seis ingresadas en hospitales, cinco son bomberos. Ahora mismo, por lo que sabemos, quedan tres bomberos ingresados. Uno con una rotura, creo que es de brazo y de pierna. Otros con quemaduras. Muchos con inlegación de humo. Sino momentos muy complicados. Entonces, os voy a explicar, intentar narrar lo vivido en la ciudad de Valencia en las últimas veinticuatro horas. Nosotros, desde el diario de Noticias Ciudadanas, llevamos, a pesar de nuestros pequeños medios, más de veinticuatro horas narrando en directo, minuto a minuto, lo acontecido y muchísimas cosas que he explicado a los trabajadores. Qué grandes. Esto, al final, es el periodismo puro y duro. A los que nos gusta esto, lo hacemos como servicio público, porque había que informar, hay que explicar y hay muchas dudas ahora mismo en la ciudad de Valencia sobre lo acontecido y hay muchísima incertidumbre por muchos edificios. De hecho, ya esta tarde estábamos hablando de un edificio en Mislata, de la población justo contigua a tres kilómetros prácticamente del edificio siniestrado de la misma constructura con los mismos materiales, que viven más de 500 personas en el edificio, con lo cual, imagínate que están realmente, permíteme la palabra, acojonados. No, no me extraña. Y además, permíteme, Vicente, porque uno de los asuntos que se está tratando es que es paradójico, porque tal y como vendía la inmobiliaria, precisamente esos pisos que han ardido como una tea, era diciendo que eran ignífugos. Claro, vamos a ver. Hemos localizado también en la ciudad de Valencia casi todas las torres de viviendas, además torres, porque hemos localizado hasta en la avenida de Francia, uno en otra zona de expansión de Valencia, la mayor torre de 30 alturas, creo que son 35 alturas, justo también tiene este recubrimiento en la fachada, y hemos localizado ya hasta 20 edificios de muy grandes dimensiones con este recubrimiento, que ahora habrá que ver qué se hace con esos edificios, porque en su día, cuando se construyeron en la legal esta utilización, hoy en día parece que no. Pero déjame narrarte. En principio, para que veáis el pánico y al final el problema sufrido, aquí, bueno, en la ciudad de Valencia, a lo largo de las últimas 24 horas. El incendio se inició en una vivienda, ya sabemos, parece ser que es un cortocircuito, ojo, la vivienda está vacía, su propietario está de viaje de trabajo, y es el portero que se da cuenta de las llamas, las llamas corriendo, devoran en sí toda la vivienda, es la planta séptima del edificio, bueno, algunos están diciendo séptima, octava planta, según si contemos el entresuelo como una planta o no, y rápidamente el portero del edificio, que es el gran héroe, se dio cuenta de las llamas, llamó al propietario, llamó a los bomberos, y además da la casualidad que el parque norte de bomberos, está prácticamente el parque de Campanar, está justo en el barrio, llegaron en menos de 15 minutos, pero aquello ya estaba completamente encendiado. El problema es que las llamas salieron hacia el exterior, prendió el toldo, y parece ser que empezó a prender rápidamente, de hecho la secuencia de imágenes se ve, que desde que el fuego sale al exterior de la vivienda, normalmente vemos que enseguida sale al exterior de la vivienda, rompe los cristales, normalmente llega ahí y como mucho puede prender el piso de arriba, pues en este caso parece que el recubrimiento de la fachada, el recubrimiento interior, del que ahora me gustaría hablar también luego, si me lo permites, empezó a decir de alguna manera, hacer una chimenea, estas fachadas que se llaman ventiladas, pues empezó a ir para arriba y para abajo el incendio, de hecho en 5 minutos se prendió directamente la planta de arriba y la planta de abajo, y en 10 minutos eran 10 las plantas que estaban prendiendo, ojo, en la fachada, el problema es que, claro, empezó por la fachada y con estos mega edificios que estamos construyendo, pues todos tenemos, yo ahora mismo estoy viendo aquí en mi propio domicilio, como la calefacción central, los conductos, pues por ahí y por el suelo también se empezó el fuego también horizontalmente a extender, y en media hora cubrió un edificio de 14 plantas, ojo porque era un residencial con 135 viviendas, donde vivían 450 vecinos, algunas de las viviendas no se habían vendido todavía o no se habían alquilado, estaban vacías, por suerte, si no hubieran sido más, pero ojo que automáticamente el edificio prendió en menos de media hora y está unido por una escalera de incendios con otro edificio, que además había un fuerte viento de poniente, estábamos a unos 26 grados, además una barbaridad para las fachadas donde estamos, en la ciudad de Valencia un fuerte viento y lo que hizo el viento es automáticamente llevar las llamas al edificio contiguo, que estaba dentro del mismo residencial, que era de 10 alturas, y finalmente en menos de una hora los dos edificios ardían como una tea. Yo allí llegué una hora después del inicio del incendio, avisado por muchos vecinos de la zona, llegué en un taxi, ya que ya era un caos de todas las avenidas, es una grandísima avenida con una mega rotonda, donde pueden pasar perfectamente 60.000 vehículos al día, estaban todas las avenidas de alrededor cortadas, eran un caos de policía, de bomberos, de gente que no se lo podía creer, la gente decía, esto es como la peli, como el coloso en llamas. Sí, pero el problema es que luego hemos visto que también, por desgracia, era una desgracia personal. Allí los medios habían más de 200 bomberos actuando de casi todos los parques de la ciudad de Valencia, se unió el consorcio provincial de la Diputación de Valencia de bomberos, y aproximadamente a las 9 de la noche se pidió una ayuda cuando los bomberos se iban completamente desbordados, y esperaban que por lo menos la suerte es que detrás había un jardín y las calles son bastante anchas, que el fuego no llevara estas placas que además salían ardiendo e incluso centenares de metros. Yo llegué a pasear buscando el puesto de mando y la zona de prensa por calles a 200 metros donde ibas andando e ibas pisando trocitos de planchas de la fachada del edificio, que habían salido volando. Todas salían quemando, los bomberos corriendo las apagaban, apagaban los árboles cercanos, era un auténtico caos y nadie se podía creer lo que estábamos viviendo. ¡Qué horror, Vicente! ¡Qué horror, la verdad! El sitio era horroroso, sucedió anoche, enseguida lo primero que vimos es que se puso en marcha la solidaridad porque bajaron a los vecinos este héroe que fue prácticamente el portero del edificio que planta por planta y puerta por puerta hasta que ya los bomberos no se lo permitieron porque los bomberos entraron andando al edificio y subieron para arriba pero ya no pudieron hacer nada. Entonces intentaron, sobre todo del edificio principal, desalojar a todo el mundo. No se esperaban que al final se cogiera el edificio de al lado, que es donde se rescató a estas personas que lo vimos en televisión prácticamente todos y allí lo pudimos vivir en directo. Lo traumático, los bomberos hicieron una gran labor haciendo como una especie de burbuja, para que entendáis. Dentro de todo estaba ardiendo alrededor, estaban refrescando muchísimo porque las temperaturas eran de cerca de mil grados y a esa temperatura ya el humo quema directamente. De hecho, estas personas ya ciudadanas de Altan sufren pequeñas quemaduras pero lo que hacían los bomberos era, antes de que su piso ardiera, coger toda la ropa posible, poner los mantas. No hacían más que tirarles agua encima de ellos y a su alrededor hasta que consiguieron de alguna manera acceder a ellos porque era bastante complicado. Ojo, que uno de los brazos articulados de los bomberos casi se derritió directamente el hierro y tuvo que ser retirada. Qué tremendo, Vicente. La verdad es que nos estás dando datos absolutamente sobrecogedores. Quería emplazarte, si fuera posible, para la próxima semana, para la huella del crimen, programa de sucesos de esta casa, para poder diseccionar contigo toda esta información. Ahora tenemos que continuar con nuestros invitados en el estudio y con otros asuntos, pero cómo me gustaría poder compartir contigo la próxima semana todo este detalle del día a día que habrás compartido naturalmente con tus lectores y que me gustaría que compartieras con los telespectadores de Distrito Televisión. Es complicado. Déjame simplemente darte dos o tres notas. Muy rápido, eso sí, te lo ruego por respeto a las personas que tengo en el estudio. Sacar la solidaridad de toda la gente. El Ayuntamiento de Valencia ha tenido que poner directamente un mail para recoger toda esta solidaridad. Ya han recogido más de 10 toneladas de ropa, de enseres, todo lo que está llevando, empresas valencianas. Y déjame decirte tres o cuatro datos. Primero, la solidaridad del movimiento fallero en Valencia. Todos los casales de la ciudad de Valencia, de las 385 comisiones, ya sabemos que hay más de 200 comisiones recogiendo en sus casales ropa, enseres, recogiendo todo lo posible que lo van a donar directamente a estas 400 y pico personas que han perdido todo. De hecho, las fallas, se ha decretado tres días de luto por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Las fallas, su acto fundamental de inicio, el pregón, que era la crida el domingo, con una serie de actos durante todo el día, todo se ha suspendido hasta por lo menos. Es totalmente lógico que se sumen a ese silencio por mucha fiesta y por muy importante, desde luego que sea para España. Enhorabuena a los valencianos. Me consta que se han volcado, como bien estaba detallándonos Vicente Belvís. La verdad es que en un mundo con tan malas noticias, de pronto escuchar palabras como la de Vicente Belvís de estos hechos de solidaridad, pues la verdad es que no solamente nos reconforta, sino que nos lleva una caricia en el lomo. Vicente, querido, te mando un abrazo enorme. Te doy el último dato, simplemente para que veas hasta dónde llega la solidaridad. El Valencia, el club de fútbol y el Levante, uniendo de partido a los dos equipos de la ciudad, han pedido encarezadamente a la Liga Profesional aplazar sus partidos porque no están para fiestas.